Mi objetivo era vale y portátil, o sea, yo esto de equipo, oficina, yo quería escapar desde pequeño del sistema, ¿no? Yo veía en casa la esclavitud por la pasta y yo creo que por rechazo fue como, me da igual la pasta, yo quiero ser libre, ¿no? Y ser libre no era tener mucho dinero, era tener la capacidad de no hacer nada y estar donde quisiera. Todo el dinero del mundo y el tiempo, ¿qué estaría haciendo? Y dije, yo estaría leyendo, tomando el sol con un café de un euro en la playa. En México me di cuenta que hay muchas cosas por vivir, o sea, pero yo qué sé, o sea, irme en bici al bosque, caminar por la playa... Tú imagínate que te ponen, yo qué sé, a tu familia una pistola en la cabeza y te dicen, en 90 días montas un e-commerce y no sabes nada, o le pego un tiro, lo vas a hacer. O sea, me he dado cuenta que lo que más me llena es terminar el día diciendo, ¿cuánto he dado? Y luego te vienen las cosas. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast. No hay beneficio en ser frágil, por eso estamos aquí. Buenas, ¿cómo estáis? Qué pedazo de voz que tiene Omar, me encanta. Y hoy estamos con Gerard, un crack del e-commerce y, como me lo presentaron a mí, el rey del contrarreembolso. Me flipó ese nombre. Es un tema que es interesante en un mundo así más digital, donde todo el mundo paga con tarjeta y tal, y he encontrado ahí un nicho interesante. Así que, nada, vamos a hablar de e-commerce y un poco lo que haces, Gerard. Bueno, pues gracias por invitarme. Y sí, vamos a tener una charla de lo que queráis, súper fluida, de e-commerce, de la vida, un poco de mi historia, si queréis, de lo que más os llame, os vaya surgiendo en la charla. Para que la gente se ubique, si quieres empezar, para presentarte en plan a qué te dedicas, qué es lo que haces y así. Vale, soy Gerard, soy de Barcelona, tengo 26 años y me dedico al mundo online desde hace 6, trasteando con el ordenador. Y yo siempre he querido, mi sueño desde los 19, era Bali y portátil. Siempre decía, no sé qué quiero hacer, pero sé que quiero un portátil y estar en Bali. Y entonces desde ahí me he ido trasteando con el ordenador, buscándome la vida y al final ahora he terminado con una empresa de e-commerce que vendemos todo contrarreembolso y aparte formo a gente a cambiar su vida con este método que es el contrarreembolso. Que al final es un método de pago dentro del e-commerce, pero es un pequeño nicho que hay mucho mercado y poca competencia. El contrarreembolso aparte es un método, cuando escuché el reel del contrarreembolso dije, ¿qué coño es eso? Dije, explícame un poco más, Uri. Pero cuando me lo has contado, hemos ido a comer y nos estabas explicando un poquito de qué se trata y demás. Y me ha flipado el concepto que en una era tan digital alguien piense en un nicho de esas personas que aún no se han podido adaptar por temas de edad, por temas de cultura o por temas de lo que sea y tengan la oportunidad de pedir un producto, pagarlo cash en mano cuando lo reciben como se hacía antaño. Toda la vida ha sido así. Entonces el concepto, ¿de dónde te vino? O sea, ¿cómo llegaste a este punto a nivel de negocio? Pues me gusta porque a mí también me petó la cabeza. O sea, yo empecé con el portátil, ¿no? Pensando que el internet ya estaba aquí para quedarse con todo el mundo, ¿no? Digitalizado. Y luego te pones a pensar y hay gente que vive en un poblado, a lo mejor en Cáceres, que no tiene ni Amazon, ¿vale? Lo que pasa es que yo venía de Barcelona, todos mis contactos con startups de internet súper avanzadas y cuando vives en el internet te crees que todo el mundo está así. Sí. Entonces, todo vino porque yo monté un software para e-commerce y mis clientes eran dropshippers, ¿vale? O sea, gente que vendía de China a España o cualquier parte del mundo con tarjeta y PayPal sin tener stock. Que eso es el concepto de dropshipping. Que se puso muy de moda hace unos años. Que hace tres años, justo un poquito antes de la cuarentena, tuvo un boom espectacular. Sobre todo a nivel formaciones. Y a mí me fue muy bien, tanto la cuarentena como el tema de este boom, porque mis clientes eran dropshippers y alumnos de esta gente. Y el software pues pegó un pequeño boom. Y me llevé muy bien con mis clientes y decía, hostia, estos chavales que tienen mi edad, 22, 23, hacen mucha pasta. Porque yo podía ver las facturaciones con mi software. Y decía, hacen mucha pasta, pero ¿cómo funciona? Y me llevé bien con ellos, empecé a indagar. Y dije, hostia, esto del dropshipping, vender sin stock, tal, súper bien. Y un amigo me dijo, mira, estoy yendo más allá, estoy importando, estoy vendiendo contra reembolso. Y yo pensé, digo, esto no es de la teletienda. O sea, lo típico, de la tienda en casa, paga cuando lo reciba. Me dijo, si hay un nicho brutal, tú pruebas lo mismo que te funciona en dropshipping, pero encima entregas en 24 horas con almacén. O sea, almacén en España y la conversión, o sea, los costes publicitarios son súper bajos. Y lo probé, yo tenía una tienda de leggings, dropshipping de China-España. Paréntesis, ¿habrá gente que no sabe lo que es dropshipping? Claro, exacto. Si dropshipping al final es un método de venta en el que tú no tienes stock, simplemente estás haciendo de intermediario. Es un intermediario digital, donde un cliente te compra en tu web, pero tú no tienes el producto. Tú le estás comprando a un proveedor en China o se puede hacer dropshipping en España. Al final es que tú estás en medio sin tener el producto. Trabajas de intermediario. Y cobras tú. Tú cobras lo que te paga, el ticket del producto, pero lo envías. Aquí tengo una silla, la compras, clic, y en el momento que la compras, yo la pido. La de compras, exacto. Pues ahí por donde íbamos. Entonces mi amigo me dijo lo de contar reembolso. Y dije, hostia, ¿esto? Y me dijo, sí, hay un público que compra mucho y que aún no se fía del internet. Y eso me hizo reflexionar que el internet, yo me acuerdo que antes de la cuarentena, del COVID, mucha gente no se fiaba del internet. Y el hecho del COVID aceleró en plan, oye, no puedo salir de casa, voy a tenerme que fiar de hacer una compra por internet porque no puedo hacer otra cosa. Entonces se perdió mucho el miedo a las compras por internet gracias al COVID. Pero, aún así, hay mucha gente que tiene 60 años que el móvil lo sabe usar justito. Claro. O incluso de 70 que tiene móvil, Facebook, pero no sabe comprar. O sea, incluso pasa, ¿no? Mi padre me dice, oye, esta web es fiable. O sea, sigue pasando. Que es poner ahí tus datos de tarjeta. Claro, exacto. ¿Cómo voy a poner yo mi tarjeta en esta web? A no ser que sea Amazon. O sea, internet está muy avanzado, pero no está tan avanzado como creemos. Es como la script, ¿no? Bitcoin. Todo el mundo habla de Bitcoin. A ver, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo del sector. Pero el internet o el uso de internet tampoco está tan avanzado como creemos cuando te sales, ¿no? De tu sector. Entonces el contrarreembolso, pues, me petó la cabeza. Por eso, primero, y gran ventaja, tener tú el control del stock. Y luego, segundo, que te pagan en efectivo. Y ahí descubrimos que había, pues, como tres tipos de perfiles. Que hay gente que a lo mejor vive en España y no tiene papeles o no tiene tarjeta. Hay gente que tiene mucho B. Y hay gente que no se fía del internet. Entonces estos tres perfiles son potenciales compradores que si ven un producto y les gusta, en vez de llamar a la hija de, oye, esto mírame si es fiable o no para poner la tarjeta. Pues se lanzan, están en su casa tranquilos y ponen sus datos. Y si llega el producto bien y si no, pues ya está. Como no lo han pagado, pues no hay riesgo. Exacto. Entonces baja mucho la fricción a la hora de comprar. El problema hacia ti es que te requieren un almacenaje, ¿o no? Primero tienes que importar, que es una gran diferencia que hay con el dropshipping, que es que no tienes, o sea, tú puedes vender lo que tú quieras con la cantidad que tú quieras, porque vendes desde fábrica directamente. Y yo, por ejemplo, tengo que hacer previsión de stock. Y aparte no puedo de golpe vender mil unidades al día, porque no tengo ni el equipo para gestionar, que hace falta gestión detrás, ni aparte tengo el stock. La parte de stock es la parte que supongo es un poquito más compleja, ¿no? Porque tienes que hacer previsiones y todo eso. ¿Cómo lo planificas? Sobre todo cuando empiezas, porque empiezas y dices, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, todo a 100, toda la vida. Dices, ¿cómo sabes qué tienes que pedir, qué tienes que tener en stock? Porque ¿qué previsión tienes tú de qué cosas va a comprar la gente? Claro, pues mira, yo estoy a nivel, o sea, creo que estoy avanzado a nivel de e-commerce contra reembolso y aún así seguimos un poco de cuento a la vieja. De hecho, está mi hermana revisando el Excel, va viendo qué ritmo, qué volumen tenemos de ventas por producto y me dice, oye, este habría que comprarlo ya. Entonces, al final hay que hacer un cálculo un poco simple. Seguro que hay Excels profesionales, pero nosotros lo hacemos simple. Si vendemos más o menos 50 unidades al día de un producto, sabemos que la importación tarda 3 semanas, pues más o menos podemos hacer una previsión, ¿vale? No es exacta, pero más o menos lo gestionamos así. Dices que venías de hacer software. ¿Tú eres ingeniero, vienes del mundo online, de algún otro, no sé, programación? Sí, sí, sí. Yo soy marketer. Soy el comercial de hace 20 años, pero por internet. Entonces me asocié con un programador, developer, me empapé mucho de él, pero yo llevaba todo lo que era la expansión, que nos conocieran en la comunidad y aparte el marketing. Y él llevaba todo el desarrollo y teníamos un equipo de programadores. ¿Y qué edad tienes? 26. ¡Guau! Joven, tío. ¿Y ya estás viviendo de ello? Sí, sí, sí. Ya vivo yo y somos 15 personas. Entre la formación y las tiendas somos 15 personas trabajando. Hostia, es un ejemplo, tío. Habrá mucha gente escuchando, ¿no? Muchos jóvenes que quieren como salirse del sistema o montarse lo suyo por su cuenta. Y se estarán preguntando, ¿cómo empiezo o es posible cuánto has tardado tú de la nada a poder vivir de esto por tu cuenta? Pues mira, esta es una pregunta y una frustración que me hacen mucho los alumnos de mi formación, que aparte formo a gente a hacer este sistema que hago yo. Y es el tema de los tiempos. Yo al final, emprendiendo o trasteando, porque me ha ido bien, yo he sido un vividor en el sentido de, empecé a los 20 con un portátil y empecé a trastear. Hice marketing de leads, monté el software, siempre trasteado. Pero siempre ha sido para vivir. Hasta este último año ha sido, rollo, mira, tengo un portátil, me hago dos trapicheos, me saco 2.000 euros, me saco 3.000, alguna vez más. Pero siempre ha sido para vivir, porque mi objetivo era, vale y portátil. O sea, yo esto de equipo, oficina, yo quería escapar desde pequeño del sistema, ¿no? Yo veía en casa la esclavitud por la pasta y yo creo que por rechazo fue como, me da igual la pasta, yo quiero ser libre, ¿no? Y ser libre no era tener mucho dinero, era tener la capacidad de no hacer nada y estar donde quisiera. Entonces siempre ha sido trapichear. Pero claro, al final llevo 6 años con el portátil y me viene gente de, tío, es que a ti te va muy bien, tal. Y digo, tío, llevo 6 años con el portátil. No trabajando tan duro o tanto como ahora, pero mucho tiempo rodeándome de gente que vivimos con el portátil. O sea, tranquilo. Entonces alguien que está empezando, primero le digo, o sea, ¿cuánto tiempo le pones tú a tu trabajo, a los estudios, que estarán en ese punto, y qué retorno esperas? Entonces, eso mismo aplícalo a tu negocio. Tío, si tú quieres que un negocio te cambie la vida, tienes que meter esos recursos para que te cambie la vida. O sea, no esperes que en una hora, que eso es el marketing de la formación de ahora, ¿no? De abrir el portátil, ponte así con un coco y haz pasta sin mirar. Es lo que se promociona y hace daño en el sector, pero al final es una empresa. Y una empresa, tanto física como con el ordenador, hay curro. Igual, o sea, hay el mismo trabajo en las dos. Que sí que es verdad, no es lo mismo montar un bar que estar con el ordenador, pero que hay que meter trabajo y seguramente si quieres escalar hay que meter equipo. Entonces, un negocio online es un negocio. Y el que se quiera meter, pues puede tener resultados muy rápidos, pero lo importante es ser constante y sólido con los resultados. Y para eso hace falta tiempo. Para la gente que venga de un sector un poquito más old school, fuera del online, ¿cuáles son las preocupaciones, los riesgos que un negocio como el tuyo tienen? Vale. Lo bueno, que es buena pregunta, lo bueno del negocio online es que hay mucho menos riesgo en general, porque para montar un bar o una discoteca o un negocio físico, capital inicial, que es complicado emprender con capital inicial. Entonces, te baja mucho la barrera de entrada, porque puedes empezar subiendo TikToks y montando una comunidad. Y hay poca barrera. El tema yo creo que en internet es mucho más volátil todo. A lo mejor un negocio físico, si los comparamos, es mucho más largo, mucho más estable cuando ya lo consolidas. Y el internet evoluciona tan rápido que creo que tú montar algo y decir ya está en internet, a los seis meses te quedas obsoleto. Creo que el tema, depende también el nicho, ¿no? Pero yo creo que el tema va en lo importante del internet es ser constante y estar evolucionando constantemente. Va muy rápido, ¿no? Súper rápido todo. Por ejemplo, en e-commerce yo dije que si queréis luego lo hablamos que me jubilé a los 23, que me cansé de las empresas y todo. Yo quería portátil. Háblanos de esta etapa que nos comentabas. Vale. Yo monté el software, nos empezó a ir súper bien. Teníamos las tiendas, vendimos una tienda. Hicimos algo de pasta. Y yo con mi ex socio, mi objetivo era ganar 10.000 euros al mes cada uno para poder viajar y estar en Bali con el portátil. Y empezamos a hacer pastas. Recurrentes. Cada uno 10.000. Exacto. Cuando nos asociamos yo le dije, ¿qué objetivo tienes? Me dijo, hostia, buena pregunta, no lo sé. Digo, mira, yo tengo este. ¿Tú quieres tener este conmigo? Me dijo, sí. Y le digo, vale, nos asociamos para esto. Entonces empezamos a trabajar y mi ex socio, hasta ahora, era adicto a trabajar. O sea, su misión no era realmente hacer los 10.000. Él le gustaba trabajar más. Y yo realmente quería lo de Bali. Entonces hubo un punto que peté. De hecho hice un... No sé si tocáis temas de salud, que imagino que sí, ¿no? Sí, nos flipa. La saco. Pues me hice un ayuno de 72 horas. Hostia. Y a las 50 o así tenía una ansiedad brutal. O sea, al final el ayuno limpia, ¿no? Salen los demonios, ¿eh? Correcto. Y noté como una bola en el pecho y dije, algo no cuadra, algo no cuadra. Y dice, boom. Ya sé qué es. Que es que tengo que cortar con mi ex socio. Hostia. Me rompí el ayuno. Me fui a pasear. Y le dije, Sergi, no podemos seguir. O sea, he notado algo. Sé que no tenemos que seguir. Y el negocio estaba así, ¿eh? O sea, lo pillé aquí. Pero en eso soy muy desapegado. Y dije, yo quiero portátil y vale. Es que me da igual. Y rompí. Dejé todo. Me llevé de ahorros, pues, unos 25.000 euros. Y aparte ya tenía la habilidad de vender por internet. O sea, que yo ya sabía que tenía libertad en ese sentido. Entonces, ¿por qué decía esto de el ayuno? Sí, porque tú te encuentras con 20, por lo de la jubilación. Ah, la jubilación. Te encuentras con 22, 23 años, con tus ahorros estos de 25.000 euros. Ah, correcto. Y así en el socio y con tu habilidad de vender con el portátil. O sea, que podías generar. Correcto, correcto. Y ahí dije, mira, es que el dinero me da igual. Yo lo que quiero es viajar por el mundo. Entonces dije, mira, yo mi sueño, como en casa siempre habíamos estado atados al dinero, yo quería lo contrario. Y mi sueño era el sueño español, ¿no? Que era jubilarse. Yo quería realmente no hacer nada. O sea, siempre había estado con cargas de tenerme que pagar la uni, tener que ayudar en casa, todo acelerado. Y dije, mira, quiero no hacer nada y no tener obligaciones. O sea, estar sentado y decir, no tengo nada que hacer. Porque siempre había estado presionándome, tipo, bachillerato, hay que estudiar para esto. Siempre había algo, o sea, nunca estaba bien, porque siempre hasta que no esté en este punto no estoy bien. Y estaba en un bucle de, no soy feliz porque no estoy en este punto. Entonces dije, tío, quiero parar y decir, ahora sí. Entonces en ese punto cogí mis ahorros, dejé todo. Era pandemia, creo que la segunda temporada que hacían el confinamiento. Y dije, mira, esta semana voy a coger un vuelo, no sé dónde, pero me voy. Y cogí un vuelo y me fui a México yo solo. Pero tú querías ir a Bali. Sí, pero en Bali se ve que estaba muy complicado y tal. Y se me dio que en Instagram seguía gente que estaba en México. Y era súper fácil ir y dije, me voy para allá. No es una mala opción en México. Yo me acuerdo, todo el mundo estaba con mascarilla aquí en España y yo le pasaba vídeos como con rabia a mi madre. Mira cómo estamos aquí y en una fiesta así, ¿sabes? Todo el mundo sin mascarilla. Y me decía a mi madre, eres un irresponsable y tal, no sé qué. Que lo han rectificado la forma de pensar, pero... Pero me lo estoy pasando de puta madre. Exacto, pero era como rebeldía, tío. Paso de ese... Me sentía muy cargado de ese sistema de siempre estar pensando en el dinero y tener que hacer cosas y dije, paso. Y de ahí peté y por eso digo que me jubilé. Lo que pasa es que después, cuando me fui a Bali, igual de mal que estaba en Barcelona pensando que la solución era... ¿Te fuiste a México? Me fui a México, ah, vale. Y el punto fue que yo estaba viviendo muy bien con el portátil y con ahorros, sin nada que hacer y en mi casa seguíamos apurados de pasta porque en casa no había trabajo, mi madre no tenía trabajo. ¿Tú en México generabas pasta o tirabas de ahorros? Pues tuve mucha suerte porque invertí en Bitcoin, subió y justo lo que gané, que eran 2.000, 3.000 euros, o sea, fue lo que usé para invertir en ese viaje. Entonces me lo pagué con eso de Bitcoin, pero paré con todo. O sea, no tenía ni tiempo. Sabía montarlas, pero no tenía nada activo. Entonces yo estaba viviendo muy bien la vida. ¿Qué hacías ahí? Pues tío, no sé. Disfrutar. Ahí me di cuenta porque el problema de... Me jubilé porque yo cerraba el portátil en Barcelona y lo volví a abrir porque no sabía qué hacer. Sí. Curioso, ¿eh? Mi sueño era... O sea, yo empecé a emprender con mi ex socio para vivir la vida y acabé esclavo del negocio. Eso es un tema en el que pasa mucha gente que se dedica a los negocios, que tienen éxito, que han dedicado toda su vida... Bueno, toda su vida. Un gran tiempo de su vida a eso. Y que de repente dicen, vale, ahora tengo la pasta, tengo el tiempo y no sé cómo disfrutar la vida. Totalmente, totalmente. Y por eso peté porque era, tío... O sea, de hecho fue un punto, aparte del ayuno, fue un punto de inflexión que yo vivía delante de la playa en la Barceloneta. Y yo decía, tío, ahora yo no estaría trabajando. O sea, con todo el dinero del mundo y el tiempo, ¿qué estaría haciendo? Y dije, yo estaría leyendo Tomando el Sol con un café de un euro en la playa. Y paré y dije, algo no cuadra. Estoy viviendo delante de la playa, no lo estoy haciendo, ¿qué haces? Fue como el break de, tío, esto no va bien. Porque era como... O sea, me enfoqué tanto en trabajar y en hacer pasta que no sabía qué hacer. O sea, abría portátil, cerraba y decía, ¿qué hago? Volví a abrir. Pero en México sí contraste ese punto, ¿no? Claro, y en México me di cuenta que hay muchas cosas por vivir. O sea, pero yo qué sé. O sea, irme en bici al bosque, caminar por la playa... Me hice amigo de un pescador y me fui a pescar con él. Hicimos, ¿cómo se llaman esto? Las tortas que hacen ellos con ceviche. Hicimos ceviche con lo que pescamos nosotros. Los tacos estos, ¿no? Los tacos con ceviche pescado por nosotros. Qué bueno. Entonces empecé a vivir. O sea, es cuando en el punto que dije, tío, el dinero y crece el negocio me da igual. O sea, yo lo que quiero es vivir. Porque siempre había vivido tan acelerado para conseguir algo más que no estaba presente. Y ahí es cuando... Ahí y luego cuando me fui a Bali aprendí a vivir. En plan, yo qué sé, aprendí a hacer el pan. ¿De México te fuiste a Bali? De México. Dije, la vida me va muy bien, pero mi familia sigue apurada por el dinero. Los llamaba y me decían, ¿qué? ¿Cómo vas? Y yo, ¡ah, increíble! Esto es la hostia. Y yo les decía, ¿cómo vais? Bien, bien. Pero yo sabía que no iban bien las cosas. Y dije, no me sienta bien yo vivir la vida tan bien y en casa que les molesta una multa de 100 euros o de 50 y que les destroza el mes. O sea, no pudo vivir así tranquilo. Entonces un día me dio un chispazo así en México y dije, voy a montar algo para mi madre. O sea, le voy a montar un empleo sí o sí. Pero claro, yo venía de todo por internet, todo delegado en Venezuela con costes bajos para tener márgenes y vivir tranquilo. Y todo online, todo automatizado, medible. O sea, todo muy, muy, muy online. Y dije, tío, ¿qué puedo hacer yo para que mi madre se meta en el mundo de la internet que no ha abierto un portátil en su vida? Y de golpe me vino la chispa y dije, vale, voy a montar una tienda con tarra en bolso porque hace falta gestión manual. Entonces llamé a mi madre y le dije, mamá, vengo. O sea, mi sueño es ir a Bali, pero vengo a casa hasta que montemos una tienda con tarra en bolso y que tú tengas un sueldo. Cuando eso funcione, yo me voy a Bali. Me dijo, ah, estás loco, porque yo siempre he sido muy lunático, ¿no? De decir mil cosas. Y le dije, lo voy a hacer. Y eso, me fui a su casa, estuve tres meses con ella, empezó a ir bien la cosa, teníamos algo de ventas para sacarnos un sueldo yo y un sueldo ella. Y dije, mamá, ya está, me voy a Bali. Y así hice. Entonces se quedó ella con un trabajo. Ella se volvió a activar porque después de mucho tiempo sin trabajar estaba muy baja de ánimos y eso le dio muchísima vida. Qué bien. Y yo me fui para Bali. Vale, Gerard, esto suena súper guay, ¿vale? A ti te ha funcionado, está claro, pero mucha gente estará en casa y pensará, buah, tío, o sea, llamas a tu madre desde México y le dices, vengo a casa, mi sueño es ir a Bali, pero vengo y en tres meses te generas, has dicho, un sueldo a ti y un sueldo a ella y te vuelves a pirar a Bali. Mucha gente estará pensando, bueno, yo llevo dos, tres años intentando vivir del online y no tengo ni un sueldo para mí o justo para mí. Entonces, ¿cuál es esa clave que tú has descubierto? O sea, ¿por qué ese éxito que has aprendido algo? Pues mira, a ver, yo ya tenía experiencia porque ya había usado ese método, o sea, ya tenía una tienda que la vendimos y nos fue bien. Tú tirabas de un método bastante probado para ti. No tanto, o sea, lo usé un poco y ya está, pero también volver a... De hecho, yo todos los negocios que había hecho exitosos eran con mi exocio. Yo tenía un bloqueo muy grande que era, hostia, toda la pasta que he hecho ha sido con mi exocio. Ahora me tengo que demostrar, me da miedo ponerme yo solo. Vale. Porque aunque muchas cosas las llevaba solo, él estaba ahí. Y también fue otro reto de, yo hago pasta por mi lado, que también era mi sueño, pero bueno, me salieron oportunidades y las aproveché porque con mi exocio crecí un montón. Entonces, pues fue aventura y yo creo que al final es un poco, si tú te presionas y te marcas algo, al final haces que salga. Si tú imagínate que te ponen, yo que sé, a tu familia una pistola en la cabeza y te dicen, en 90 días montas un e-commerce y no sabes nada, o le pego un tiro, lo vas a hacer. Entonces, bueno, el tema de presionarte y ponerte una sola cosa en la cabeza a mí me va muy bien. Y creo que a todo el mundo. Entonces fue mucho foco y hacer que salga. O sea, al final me levantaba, iba a entrenar y estaba todo el día en casa haciendo eso. Entonces, si solo tienes una cosa en la cabeza, durante 90 días a todo el mundo le va a salir. Yo creo que es más foco que otra cosa. Y energía dirigida en un sitio. Tipazo de mindset. Sí, sí, no, heavy. Hay una parte yo creo en México que sucedió dentro de ti a nivel de crecimiento personal que hizo un clic. Hay una pregunta que te quería hacer. ¿Qué es más importante? ¿Aprender a vivir y después ganar dinero o ganar dinero y después aprender a vivir? Muy buena pregunta. A ver, es más fácil aprender a vivir con dinero. ¿Vale? Entonces, no sé cómo encadenártelo, pero por ejemplo, con el tema de la pasión, que también es un tema que he trabajado mucho porque yo he sido una persona que me apasiona. Vivo apasionado, pero no sé qué me apasiona. O sea, me gusta todo. Ahora más o menos este año sí que está encaminado, pero me rayaba mucho. Entonces yo siempre digo, primero, sé libre para experimentar todo y ser libre es ganar dinero. Y luego ya tendrás tiempo de saber qué te apasiona, ¿sabes? Entonces, en aprender a vivir yo creo que va un poco de la mano porque si solo aprendes a ganar dinero no estás aprendiendo a vivir. A mucha gente le pasa, que es lo que decíamos antes. Pero si no tienes dinero estás un poco limitado a aprender a vivir. A no ser que seas una social y antisociedad. Y a que te vayas al monte a matar. A la jungla, a cazar y a coger cocos. Puede ser que haya un paso intermedio, que sea que igual hay gente que está ganando un salario medio y dice yo quiero dar un paso más allá. Igual he aprovechado esta vida un poquito más austera, más normal, para aprender a valorar aquello que cuesta ganarse. Porque al final cuando la gente tiene problemas, bueno problemas, o sea dificultades para pagar un alquiler, la escuela de un niño, eso igual te pone en un lugar de realidad y después el hecho de ganar dinero debido a que tienes ya unos valores marcados y has aprendido entre comillas a vivir igual te permite no volverte loco. También puede pasar lo contrario, que has estado apurado y cuando empiezas a ganar pasta se te va la mano y empiezas a comprarte el ambos. Por poner un ejemplo. Sí o no, exacto. Es que cada persona es un mundo. Hay gente que con 20 años está súper centrada, da un pelotazo y sabe vivir bien y hay gente que gana menos y le destroza la vida al ganar un poco de dinero. ¿Tú has visto, Peña, que por ganar mucha pasta se ha jodido...? Bueno, yo veo gente del sector, sobre todo infoproductores, que su fuente de pasta, o sea, ganan pasta por mostrar su estilo de vida, cada vez tienen que hacer una pelota más grande. Ya. Porque para vender más tienen que hacer más show. Yo, por ejemplo, mi ángulo de venta de mi formación es ayudo a mi familia, yo vivo súper bien y puedo viajar. Y ya. Y no tengo que hacer, de hecho, ahora no tengo ni coche, o sea, no tengo que ni mostrar nada de lujos. Y esta gente, todos terminan en Dubái, entonces a nivel... O sea, la vida te pone en tu sitio, ¿no? Entonces veo que todo el mundo de ese perfil termina en Dubái con muchos vicios. Tanto mujeres como drogas. Entonces sí, hay gente que no es que se corrompa, sino que ya está en ese mundo y termina en ese sitio. Es lo que dicen, ¿no? El dinero no te hace mal o bueno, el dinero simplemente amplifica lo que ya eres. Tal cual, te potencia. Si eres un capullo con dinero, pues serás un capullo por 10. Y si eres buena persona y tienes dinero encima, buena persona por 10 y haces más impacto. No es que hayas cambiado, es que magnificas. O puedes hacer cosas que antes no podías. Entonces, volviendo a su historia, consigues un sueldo para ti, un sueldo para tu madre y, por fin, tu sueño. Exacto. Te piras a Bali. Exacto. Y contento porque con otro éxito en el bolsillo. Claro. Que es conseguir eso por tu madre. Exacto. Y pensaba, yo siempre proyectaba, ¿no? Cuando, desde los 19, cuando me vaya a Bali estaré bien. Cuando haga esto estaré bien. O sea, todo Bali, Bali. O sea, metía toda la mierda. Que era como vivir estrés hoy con ansiedad. En Bali ya está. O sea, llegas al Olimpo, te has jubilado y ya es. Y llegué y fue una mierda. Qué bueno eso. Porque toda la mierda que pensaba que se iba allí, me estaba acompañando. O sea, esa mochila seguía conmigo. Y llegué y fue como que me dio un shock de, me vuelvo a Barcelona. O sea, ¿esto qué es? Porque llegué y había cuarentena total allí. Las playas cerradas. No conocía a nadie. Y claro, yo pensaba que iba a llegar allí y era la vida jubilado en Bali. Y yo pensaba que era el sueño. Y era la misma basura que tenía en Barcelona de estrés y preocupaciones, pero allí. Y fue como, guau. O sea, no es el sitio si no eres tú. O sea, que lo digo, es muy fácil verlo. Pero es que tú, si estás mal, estás mal en Andorra. En Bali y en Barcelona. Y si estás bien, estás bien en los tres sitios. Y lo aprendí a base de realidad. Que es muy fácil de comprender, pero lo tuve que vivir para verlo. Y dije, vale, pues lo que tengo que hacer es un cambio interno. No es tener que ir a un sitio, ¿sabes? Y a mucha gente le pasa. No, ya haré esto cuando tal. Nunca, nunca llega. Nunca pasará. La respuesta está dentro de uno mismo. Exacto, exacto. Viendo esta capacidad que tienes de autoconocimiento, ¿qué fue el hábito o qué fue el primer paso que hiciste para empezar a conocerte un poquito más? Pues yo paso mucho tiempo solo. Y también es algo que me he dado cuenta que poca gente puede hacerlo. Yo me lo paso muy bien solo. Soy muy social y muy asocial a la vez. Soy un combo extraño. Entonces me ha ido muy bien cuando dejé de trabajar en un horario fijo para alguien. Empecé a tener mucho tiempo libre. Pues pasar mucho tiempo conmigo de pasear, leer. Al final he aprendido con experiencia, experimentar mucho. Por ejemplo, viajando solo en México, era como, ¿qué hago yo solo? ¿Dónde voy? Muy bloqueado, tipo, ¿dónde está la persona que me acompaña y le digo, vamos, allí? Estaba solo. Pues al final, de experiencias y de ver, hostia, yo reacciono así. ¿Por qué reacciono así? Y preguntarme mucho sobre mí mismo, ¿por qué actúo así? Ah, porque de pequeño tal. Entonces al final un poco sobre la marcha he ido aprendiendo. Interrumpimos el podcast solamente unos segundos para decirte que si te vas a formar con Gerard, decirte que es muy buena opción. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Gerard, a su equipo y a muchos de sus alumnos en la Mastermind. De todas las edades, es increíble. Con unos resultados de facturación que nos han puesto los peros de punta. Sí, la verdad, sí, sí, de un poquito de envidia. Si le metes chicha, esto funciona, ¿vale? Entonces, por nuestra parte, también te queremos agradecer que estés aquí viendo el podcast y hemos preparado un regalo solamente para vosotros. Hemos preparado una cosa que no va a estar pública en ningún sitio, solamente para las personas que os forméis con Gerard. Tendréis un regalo de parte de Omar y de mí que os hemos preparado en exclusiva con todo el cariño. Abajo en la descripción tenéis el enlace donde podéis agendar una llamada con el equipo de Gerard. Os va a explicar mejor sobre cómo entrar en su formación. Sin más, Omar, seguimos con el podcast. Seguimos. ¿Cuál es tu historia de chiquitito? ¿Hay alguna historia que te haya marcado? Sí, mira, yo al final siempre he tenido esta chispa de emprender por no tener lo que tenía en casa. Que es que mis padres, o sea, yo siempre tengo un padre y una madre que son brutales y los quiero y nos queremos un montón. Pero a los doce se separaron. Entonces, mi madre siempre ha sido muy dependiente o había sido muy dependiente de mi padre emocionalmente y de dinero. Y yo como vi eso, siempre busqué lo contrario. Tipo, yo en la vida, y mi madre me lo decía mucho, nunca dependas de nadie en nada. Y a día de hoy lo tengo. O sea, no quiero depender de nada en el sentido de las empresas, que ningún factor me pueda condicionar. Y eso me fue muy bien. Y también cogí mucho el rol de padre. O sea, yo tenía más fortaleza emocional y mental que mi madre porque en ese punto estaba muy baja de ánimo. Entonces, estaba mi hermana en casa con seis años, yo estaba con doce y tuve que hacer, cogí el rol de padre. Entonces, de ahí siempre vivía... Le generaste este trabajo también, ¿no? Como una figura de ayuda, de apoyo, de proveer. Claro, entonces yo me acuerdo de estar mal en casa y yo pues me hice como muy robusto, también muy frío, de yo no puedo ir al cole, nadie me veía nada. O sea, yo a lo mejor tenía ansiedad, pero rollo algún pinchazo y tal, pero a mí en el día a día nadie me notaba nada. Entonces, yo era como... Veía en casa que había malos ánimos. Yo me hacía el frío y seguía, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Entonces, yo decía, digo, ¿por dinero en serio que vamos a vivir esta vida? O sea, ¿en serio los euros te hacen vivir así? Y dije, hasta aquí hay. Dije, de hecho tengo una nota, es súper curioso, que le voy diciendo a mi madre que la saque. Yo firme un papel a los 14, 16, y decía, si yo soy millonario, vosotras sois millonarias. Y mi madre la guarda en una cajita. Porque yo desde pequeño estaba tipo... O sea, es que la pasta no nos va a afectar ni de coña. O sea, no puede ser que nos condicione tanto la vida. Un papel, ¿sabes? Y de ahí yo creo que de evitar ese dolor, siempre me ha empujado a... Monto lo que sea. O sea, trasteo, pasta, pasta. Empecé a dar clases particulares a los 17. Y de ahí pues siempre como esa chispa de... Quiero escapar de aquí. Y eso es lo que me ha ido súper bien. Al principio decía, vaya desgracia que me ha tocado vivir así. Y ahora lo veo, es un premio. O sea, la vida me hizo un regalo. Porque todo esto me ha venido con ese motor. Entonces un poco la historia es... Por ahí van los tiros. Y ahora te metes en el mundo de la formación también. Bueno, estás metido en el mundo de la formación. Exacto. Y ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo decidiste hacer ese cambio? Pues mira, yo tenía mucho rechazo. A mí me gusta mucho ayudar y enseñar a la gente. De hecho, daba clases de particulares a los niños con 17 años y les encantaba. O sea, conmigo se comparaban con una profesora de repaso y decían, tío, es que contigo mola un montón. Y yo lo vivo. O sea, me encanta ayudar y enseñar. Pero le tenía mucho rechazo a las formaciones por vender humos, por todo lo que hay detrás, que hay una parte que hay mucha estafa. Y decía, es que me pica. Yo realmente quiero meterme aquí y quiero tener formación. Pero primero, me faltaba mucha confianza. Yo no confiaba en mí mismo. ¿Síndrome del impostor? 100%. O sea, 100% rollo, tío. ¿Quién eres tú para enseñar a otro? Es muy común. Le pasa a todo el mundo. Me ha pasado a mí también, sí. Claro. ¿Quién eres tú, sabes? ¿Cómo te vas a poner tú a formar? Y subir las primeras stories en tu Insta. Y te siguen los amigos del cole. Uy, este ahora es diferente que se cree, ¿sabes? Pues no tenía confianza. Y aparte tenía el rechazo de los vendehumos. Porque clientes del software míos también vendían formación. Y yo a veces veía realidades que no eran congruentes. Decía, qué cabrón. Yo me sé las historias de todos. Y están mostrando otra cosa. O sea, realmente hay mucha. No conozco mucho este mundillo. Yo nunca he estado en temas ni de cripto, ni de cursos online raros. Yo siempre he sido más analógico. Aunque ahora me dedico a redes. Pero no he sido mucho de esto. Pero sí que me dicen que hay realmente mucho vendehumos o mucha estafa, vamos a decir. Gente que no es honesta, digamos, ¿no? Con lo que ofrece. Hay bastante. Básicamente vendehumos, ¿qué es? Es una persona, entiendo, es una persona que lo que te está vendiendo, lo que te está ofreciendo, no es eso en realidad. O literalmente te está mintiendo. No, no. O te vende lo que es, pero él se financia y vive de ti, de que tú le compres la formación. Y es una cosa que le pasa a muchos formadores. Vale. Que dices, me viene un tío, me paga dos mil euros, me voy a poner ya a currar de lo que enseño. Ah, a eso te refieres. Y entonces como que dejan eso de lado porque empezaron con eso, facturan un poquito y dicen, mira, yo facturo con este negocio. Te enseño. Y su foco es en ganar dinero vacilando de lo que han hecho hace tiempo que ya ni están metidos. Que paréntesis, en defensa de estos infoproductores o creadores de contenido, si el método funciona, es honesto y les ha servido, aunque ganen cuatro mil con su método, pero si el método es bueno, que hay de malo que ganen cien mil con la formación del método. Claro, y al final he hecho ahí un reenfoque, del rechazo de que hacen estos. He hecho un reenfoque y al final todo lo pienso en impacto positivo. Si alguien que te da dos mil, tres mil o cien euros, lo que sea, si se forma contigo, va a tener resultados y le va a ayudar, si es sí, ya está. O sea, me da igual. Como si no tienes ni el negocio que explicas. Si te funciona a ti, ya está. Luego la ética de lo que tú digas que haces con lo que realmente haces es diferente. Pero yo pienso en impacto positivo. Ahí he tenido una reflexión. A mí me pasa mucho eso. El pequeño juicio de decir, hostia, si no das el ejemplo que estás vendiendo. Pero luego, yo soy economista, ¿no? Pensando, ahora estabas hablando y digo, hostia, mis profesores de economía, la mayoría no tenían empresa. Y eran profesores de empresa y de economía. Has abierto un melón. Y has abierto un melón que flipas. Porque claro, muchas veces la teoría no va acompañada de la parte empírica o la práctica. ¿Y en la universidad o en la escuela? Esto no lo cuestionamos. No lo cuestionamos. No, es el profesor de economía, punto. O es el profesor de empresa, punto. Y se acepta y ya está. Claro. Entonces, ahí podríamos abrir un debate muy potente a nivel educacional. Porque es verdad. A mí, yo le tengo que dar ese enfoque de, vale, no voy a juzgar. ¿Por qué? Porque, hostia, yo me he formado con gente que no tenía empresa, pero que hablaban de empresa, ¿no? Y a lo mejor no está bien. Claro, es un limbo ahí que me siento un poco perdido, ¿no? Pero no sé lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es como un juicio personal. Yo, por ejemplo, si me formara ahora a cómo montar una empresa, yo estudié ADE. Yo no estudiaría ADE para aprender a montar un e-commerce. Aprendería de alguien que lo está haciendo. Entonces, ahí está un poco el tema. De hecho, yo un cuarto, o sea, de cuarto de carrera, saqué la peor nota de la clase en emprendimiento y era el único que estaba emprendiendo. Dije, espérate, aquí algo falla. ¿Y tenía resultados? Estaba empezando, tenía un clientillo, a lo mejor me sacaba 600 o 1000 euros al mes. Bueno. Pero era el único emprendiendo. El resto eran estudiantes. Teoría, sí. Que sabían memorizar. Y yo decía, es que para qué voy a memorizar. O sea, ahí ya me puse en modo rebelde con el sistema, la terminé por mi madre, pero dije, algo falla aquí. O sea, ¿cómo puede ser? Y la profesora no era emprendedora. Y nos has contado mucho tu recorrido, estamos bastante situados. ¿En qué punto estás ahora? Para que la gente se ubique. O sea, ¿a qué te dedicas ahora exactamente? ¿En qué punto estás? ¿En qué estás metido? Pues mira, después de vivir esa jubilación que al final vi que no era lo que me llenaba, a mí me gusta superarme. Es lo que me llena. O sea, más impacto y más y crecer y superarme. Y en la empresa es uno de los temas que más me gusta, bueno, el que más me gusta superarme. Entonces, ahora estoy en modo foco en crecer mis empresas y ahora estamos en un punto en que tengo e-commerce, o sea, tiendas online. Cuando dices empresas entiendo que tienes varios e-commerce. Varios e-commerce y la empresa de formación. Correcto. Vale. Entonces, en los e-commerce facturamos fuerte. Por ejemplo, este mes de enero pues más de 300.000 de facturación. ¿Entre todos? Entre todos los e-commerce. ¿Todos son del mismo modelo de tipo de e-commerce? Sí, exacto. Exacto. Sí, parecidos. ¿Contra reembolso? Contra reembolso todo, 100%. Y nicho, bisutería, cosmética y gadgets. Y un poquito de moda. Y luego en la formación pues también somos seis personas. Entonces, ahora ya he pasado de ser un chaval con el portátil que a lo mejor ayudaba a mi madre económicamente a tener dos empresas. O sea, ahora ya me considero que soy más corporate, ¿sabes? Hay mucho por crecer pero ya me considero más empresario que no un chaval con el portátil. Vale. Estamos en Andorra. Hace poco que has llegado aquí y esto te ha ayudado supongo, ¿no? O sea, ¿te ves un poco más arropado aquí que en España? Llevo un mes en Andorra y este enero hemos hecho récord de facturación tanto en las tiendas como en la formación porque me ha petado la cabeza. O sea, he conocido gente que factura muy fuerte, he conocido los empleados de esta gente y me ha petado la cabeza a nivel de perspectiva. O sea, digo, ¿cómo podemos estar contentos? Hay una cosa que me pasó que estaba en un co-working bueno, en el co-working que estoy en Andorra y nosotros vendemos formación entonces un día vendimos un curso y todo el equipo estábamos contentos y un empleado del equipo de un formador de aquí en Andorra estaba rayado porque había vendido ese día a las 12 de la mañana solo llevaba tres formaciones vendidas y esa gente tienen 18 personas vendiendo formación y solo era un empleado todo vuestro equipo estabais contentos por una venta y un tío rayado por tres este es el de Andorra y dije tío ponte las pilas y desde ese día hemos facturado mucho más o sea, mucho más solo por decir yo les decía al equipo tío subíos porque os va a reventar la cabeza o sea, no vais a dormir de verdad y yo he estado trabajando desde el día 30 de diciembre que llegué aquí viendo eso todos los días de 9 a 9 pero al final acabas normalizando un high performance empresarial aquí a nosotros nos está pasando estando por aquí unos días y es tal cual tío estás tomando un café y se te acerca alguien que lo conoces que se dedica también a las redes tiene empresa lo que sea te da un par de tips te dice cuatro cosas dices hostia esto en el pueblo de donde yo soy no tan solo no me lo hubieran dicho sino que me hubieran tirado para abajo en plan cuidado con esto no sé qué esto no exacto de hecho por eso he venido aquí porque a mí siempre me gusta ser como el más pringado del grupo o sea yo le digo mucho a los alumnos que no sean los reyes del barrio porque es la peor putada que te puede pasar yo siempre me muevo techo claro exacto para ser el pringado del grupo en el sentido de aprender constantemente exacto de esta gente o sea y como yo tengo un problema de orgullo de yo no soy menos cuando estoy en un grupo así digo es que ni de coña o sea yo no me quedo atrás entonces me sale una llama que es una locura entonces por eso Andorra me flipa y mira he estado viajando bastante y no es o sea los impuestos y el sistema y que te ayudan está increíble pero lo que más yo siempre de hecho he crecido toda mi vida la he enfocado desde los 20 buscando el mejor entorno para mí o sea no soy súper bueno a nivel técnico que tengo experiencia y tal pero no me considero el mejor a nivel ejecución o empresario pero sí que me considero muy bueno hackeando mi entorno y eso es lo que me ha hecho a mí crecer lo que más sé moverme tengo amigos y contactos súper tochos desde que no era nada y eso es lo que me ha empujado a mí a crecer de forma rápida porque yo lo digo en el ordenador picando vas a crecer pero el crecimiento va a ser así lineal y con un contacto adecuado que te dé cuatro tips tu crecimiento es exponencial y yo te iba a preguntar ¿cuáles son las claves para crecer? aparte de la parte de promoción ads que debe ser muy importante en tu sector que si quieres hablamos un poquito de eso que aparte fue la persona que nos puso en contacto que se dedica a esa parte Oscar te mandamos un saludo desde aquí y te vemos pronto en el podcast exacto ¿cuáles son las claves que hacen en tu día a día que crezcas? o sea como empresario ¿en qué te tienes que focalizar para que tú creación de contenido? mira pues yo o sea primero si nos vamos más a lo profundo yo soy más irracional que irracional en todo y en las empresas lo aplico creértelo y tener la energía yo siempre tengo mi energía en crecer y a veces con el equipo ahora ya se están adaptando a mí a mi filosofía pero en el equipo peta el orgullo porque son más racionales o más lógicos y les digo vamos a escalar a 100 cursos al mes este mes o en 90 días dicen tío pero no tenemos equipo se busca no hay logística se crea ¿sabes? entonces primero paso uno el enfoque o sea la energía siempre en crear por ejemplo cuando hay problemas conflictos yo por ejemplo no invierto energía en ahorrar tipo con los proveedores a lo mejor es un fallo pero no no me gusta invertir mi energía en cosas que no me hagan crecer ¿a qué te refieres en ahorrar con los proveedores? por ejemplo con mi proveedora nunca mi proveedora china no le regatea ni un euro vale en plan me dejas un poco más barato me da pereza o sea yo prefiero si me cobra algo más caro digo hostia ¿cómo puedo hacer para ganar más con ese coste? o sea un enfoque más de abundancia ¿no? 100% no de escasez solo pienso en más claro tipo tengo más costes en mi vida ¿cómo gano más? no digo como ahorro ¿sabes? siempre es más o sea hay tanto muy bueno tanto en más en hacer más y tampoco en quitar de aquí o sea en quitar de muy poquito o sea hay un techo si empiezas a ahorrar a saco que te ahorras 30 céntimos de un café ya ya un poco de aquí un poco de allá en ganar hay millones o sea es infinito entonces yo miro mucho más para allá que en ahorrar aquí desde que empecé entonces eso por un lado y luego también tengo mucho la filosofía del 80-20 que al final no sé si lo conocéis que es el 20% de las acciones que te dan el 80% de los resultados entonces mi 20-80 es impactar a más personas con mi marca personal que es crear contenido hacer podcast subir stories a compartir valor en redes y en las tiendas pues es probar más productos para el estilo de e-commerce que tengo es probar más productos contra más probemos más productos ganadores tendremos y más podremos escalar en creación de contenido por ejemplo en Instagram ¿qué recomiendas? ¿cuál es el no negociable? es decir reel al día o post al día stories todos los días ¿cómo lo estructuras? ¿o vas a full a todo lo que puedes? no tengo un o sea yo empecé con Jan que es como ahora es parte del equipo como socio le doy un porcentaje es un chaval de 18 años bueno ahora 19 lo cogí con 17 es una máquina del orgánico o sea hemos crecido todo el año sin hacer ads hasta hace un par de meses y desde que empecé con él él llevaba la cuenta a un influencer bastante potente infoproductor y le dije mira Jan él estaba en un ciclo medio le dije mira yo quiero lo mismo que este chico por tres y él me dijo vale él cuelga un tiktok al día digo pues yo quiero tres al día y si te cojo dejas el grado me dijo hostia que cabrón tal no sé qué al día siguiente me dijo estoy in y digo hostia si este tío se pone full es que confía en su sistema y desde ese día hace un mira desde octubre de este año no del año pasado desde ese día tres tiktoks todos los días tiktoks y también reels si shorts tres shorts que hemos reposteado en todas las plataformas todos los días desde ahí es lo que te decía es lo que funciona ese volumen manteniendo una calidad y un mensaje y no satura el mensaje no y lo que sí que es verdad que en youtube funciona diferente si pones tres cortos en instagram a nosotros nos pasa que ponemos tres al día igual que en tiktok y dos de ellos tenían cero views en instagram en instagram ¿cuál es el motivo? y a lo mejor no premia que subas tantas piezas de contenido una al día está súper bien en youtube puedes meter 21 del tirón la de la semana te refieres a shorts 21 shorts del tirón y ya se van nutriendo y en tiktok sí que tres al día va bien es un poco lo que hemos visto hasta ahora o sea que parece ser que youtube shorts y tiktok sí que les va el volumen pero en instagram un reel al día estaría perfecto que por ejemplo es lo que estoy haciendo yo y estoy creciendo una animalada a nivel orgánico desde hace tiempo mucha gente lo sabe pues sí pero te quería aprovechar para preguntar que yo por ejemplo en orgánico voy muy bien y me empiezo a plantear el tema de los ads vale tú creo que has empezado hace poco con ads hace dos o tres meses sí que nos pudieras dir al respecto que lo veo una parte fundamental para tener control de empresa porque tú con ads puedes controlar más o menos cuánto facturas con orgánico a veces son picos ¿puedes hacer una proporción de tanto invierto tanto me entrará? claro exacto tú imagínate en ads te gastas diez mil al mes y ya con tus costes haciendo un testeo y una prueba en un par de meses y dices vale pues el coste de lo que vendas cada venta de mi producto me cuesta cien euros o sea más o menos te subirán un poquito los costes o te bajarán pero más o menos te puedes hacer una proyección y yo por ejemplo que tengo equipo cuando no hay volumen se rayan en cambio como estamos con ads tienen un volumen de trabajo más o menos estable y eso me gusta que es mucho más medible y escalable el orgánico hay temporadas que haces boom y luego hay veces pues que estás subiendo subiendo y dices tío esto no tira entonces claro cuando tengas equipo o si quieres tener equipo grande es complicado vivir así en cambio con los ads todo es más medible y puedes decir este mes hacemos escalado y ya preparas equipo vale vamos a coger más gente entonces eso es lo que me gusta de los ads y puedes ir directamente a tu nicho exacto ya saben exactamente facebook ya sabe de sobra a quien es la persona que te va a comprar para operar en instagram por ejemplo con ads sería usar facebook ads porque es meta correcto si meta ads me comentabas antes que el perfil de compra vuestro es más una mujer a partir de 42 años el avatar el avatar el avatar de contrarreembolso es ese es una persona mayor mayor de 40 que no está muy habituada no es una persona inteligente a nivel de compras en internet porque no te compara con amazon de hecho cobramos más caro bastante más caro que amazon poca gente compara con amazon entonces no están muy habituados a la compra online o sea no están muy experimentados ese es el público y casi todo mujeres pues de más de 45 te quería preguntar mucha gente nos estará escuchando y dirá me mola mucho su historia y me gustaría saber qué promesa dais en cuanto a la formación una persona que empieza de cero que a lo mejor está estudiando bachillerato o una carrera o tiene un trabajo y dice pues me interesa el tema de la formación qué promesa dais con cuánto tiempo una persona podría aprender y empezar a generar un sueldo con vuestro método pues mira nosotros hacemos como una promesa un poco bestia pero es cierta que si en 90 días aplicando todo lo que te decimos al ritmo que te decimos que es cañero en 90 días te puedes empezar a sacar ya un sueldo de 2.000 3.000 euros para ti limpios limpio limpio o sea que significa una facturación superior claro que factures tipo 10.000 euros al mes 15 solo o con equipo eso como tú quieras o sea puedes hacerlo solo y vas a estar currando a nivel de gestiones o también te puedes hacer tu equipete para ir tirando depende de ti ¿es compaginable si una persona está trabajando por cuenta ajena? sí de hecho nosotros la mayoría de casos que entran de alumnos son gente que tiene su trabajo 8 o 10 horas y empiezan con esto y luego ya cuando empieza a ir bien van a full de hecho mira justo este mes de enero ha habido un amigo mío del cole que se hizo la formación conmigo y ha dejado el trabajo de fisio que estaba 10 horas todos los días y me pasó un pantallazo esta semana con una botella de moed y un reloj y dice mira he hecho 10.000 euros limpios este mes y ha dejado el trabajo y ahora puedo estar con mi familia disfrutar del dinero porque iba pelado o sea vive en Madrid en el centro y dice yo no podía ahorrar entonces el perfil es un trabajador que sabe no sabe lo que quiere pero sabe lo que no quiere y mira hay otra chica que lo va a dejar en dos semanas que es ingeniera y tiene 23 años Paula y se va a centrar 100% para esto porque ya le está tirando bien entonces la promesa pues eso que en 90 días con todo bien aplicado a saco y la energía bien enfocada que eso es importante se puede conseguir vivir de esto que bien y ahora que tú tienes esa libertad financiera que has llegado a ese punto donde no te tienes que preocupar tanto por el dinero viniendo del lugar donde buscabas libertad ¿no? yendo a México y tal ahora que tienes esa parte cubierta ¿tienes la libertad de poder disfrutarlo? ¿tienes tiempo libre? ¿sabes disfrutarlo? ¿en qué momento te encuentras? pues he aprendido que mi disfrute es trabajar o sea yo lo que más disfruto por ejemplo en el día es meterme en la llamada con el equipo o sea lo mismo que le pasaba a tu socio del principio sí pero lo hacía con ansiedad y yo lo hago desde la plenitud o sea yo con todo el dinero del mundo estaría haciendo esto y me levanto y digo ¡guau! este era Andorra con un equipazo facturando en mi casa no hay problema de pasta se vinieron a este fin de lo que queráis comida o sea sin mirar nada que me río ¿no? porque antes llegaba una multa y era como el drama del mes o había subido la factura de la luz y ahora es tipo vamos a correr por ahí y me dice Gerard no mi madre ¿no? Gerard no vamos a ir a un sitio caro a comer ¿no? tranquilo o sea da igual y digo ¡guau! vaya cambio entonces trabajo más que nunca pero mi disfrute es pues contratar más gente trabajar con más gente expandir más casos de éxito más gente que le cambie la vida entonces es raro ¿no? porque mi disfrute está siendo trabajar ¿cómo es un día tuyo? me iban a preguntar lo mismo ¿te lo he robado? lo mismo pues mira muy 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 simple me levanto y desde hace dos semanas me cogí un entrenador personal hasta el 25 de mayo de lunes a viernes a las 7 de la mañana entonces me levanto entreno de 7 a 8 ¿al gimnasio? sí entrenador personal de gimnasio me ducho y me pongo a trabajar y ya está ¿comes? ¿desayunas? ¿o haces ayuno intermitente? ahora estoy desayunando después del entreno siempre he hecho ayuno desde hace 5 años o así que ayuno ¿qué sueles desayunar? huevos un bol de yogur con arándanos miel y poco más o sea son muy simples siempre como lo mismo y luego ternero o sea bastante animal based sí bastante con poco carbohidrato es la dieta sí que he encontrado que me sienta bien bastante trivaluri sí yo pensaba que le ibas a poner avena al yogur y cuando no le pongo avena pero a mí me hincha mucho no le pongo muy poco entonces no me marca la diferencia pero tampoco es necesario no sé lo pongo porque sí la verdad pero sí mi día es eso me levanto voy al gimnasio trabajar y a veces cenó con alguien soy mucho de cenas ahora lo he reducido porque me acuesto más pronto pero yo casi cada día cenaba con alguien y aquí en Andorra bueno en Barcelona y en Andorra en todos sitios y es cuando hago reuniones mi networking es ir a cenar ahora lo he reducido bastante pero mi día es ese me levanto trabajo y durante el día me pasan cosas también me gusta irme a pasear pero sí días muy simples te iba a preguntar eso la gente que trabaja constantemente con el el móvil ordenador y demás que estás en contacto con pantallas 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 electricidad a mí me agobia al menos cada cierto tiempo necesito irme a caminar aquí tenéis naturaleza irte a la naturaleza te ayuda para estar rodeado de naturaleza supongo que te ayuda muchísimo a descargar toda esa parte de hecho no me he ido a caminar mucho la verdad y soy mucho de pasear pero aún no me he puesto pero desde que estoy en Andorra he trabajado como nunca y no he tenido estrés solo un día o dos porque me lié en un proyecto que no me cuajaba y notaba dentro que no tocaba ¿dónde lo rotas el estrés? mucho en el pecho como una carga está muy guay porque lo has mencionado varias veces tiras mucho de intuición como lo que te pasó con tus socios es decir eso me parece de mucho crecimiento personal porque hay gente que se pierde en la lógica no siento esto pero no puedo dejarlo porque tal tal y tú ves en plan uy esto terminó o uy esto empezó y me gusta mucho esta forma lo comparto mucho de hecho por ejemplo ayer con un chico que estaba haciendo un proyecto le dije no lo quiero hacer me dijo ¿por qué tal? le digo mira te explico la parte lógica pero realmente es porque no lo veo o sea no lo veo y sé que no yo sé que no si quieres te lo justifico por lo que creo que es pero no es que no ¿sabes? por mucho que los argumentos me hagas un listado y diga ostia ¿tiene sentido? va a ser que no es un tema de intuición ¿no? sí el otro día entristamos a un tipo súper bueno un crack Christian Bresser sí y está muy metido también en el mundo de astrología y diseño humano es un tema que no sé si has oído hablar de ello pero es algo haremos un podcast de aquí poco porque es muy interesante te refieres al diseño humano diseño humano sí porque si investigas un poquito sobre tu el tipo de persona que eres ¿no? si eres manifestador generador hay varios tipos y es muy curioso porque de primeras yo era muy escéptico como alguien puede definirte como persona encima como economista ¿no? sí era como muy lógico todo también soy músico y tengo una parte muy loca muy creativa pero mi parte mi parte lógica decía ¿cómo puede ser? pero luego lees y dices hostia es como me ha hecho una fotografía y es muy interesante que igual si te interesa ya te pasaremos el contacto está ayudando a muchos empresarios emprendedores a nosotros muchísimo incluso se lo miramos a la gente que trabaja con nosotros por ejemplo igual hacemos uno en directo tú y yo un reading haremos sí vendrán dos personas de diseño humano una es mi terapeuta y es interesante o sea a menos con toda la gente que lo hemos probado incluidos nosotros nos ha cuadrado entonces es como experiencia ¿no? sí y aparte hay cosas que no sabes de ti que lo lees en papel obviedades que dices wow como por ejemplo una chorrada ¿no? pero que a mí me ha cambiado la vida pues que mi diseño no es óptimo para mí y me generaba mucha frustración y sufrimiento porque el modelo habitual es lo contrario para mí no es bueno estar siete horas ocho horas cuatro horas con la misma tarea en el ordenador sentado que es lo que se entiende como en el colegio de bien aplicado buen trabajador entonces yo naturalmente no hacía eso por intuición pero me sentía mal en plan no sirvo para nada a lo mejor ¿no? estoy colgado y cuando mi terapeuta me enseñó mi diseño me dijo no no es que tú funcionas mejor y brillas más cuando haces periodos potentes pero cortos y después te tomas un café haces un entreno y es justo lo que mi intuición me pedía y solo con esto he mejorado mi trabajo mis sensaciones mi facturación todo te lo queríamos comentar porque te vemos muy muy de crecimiento personal y mucha conexión sí de hecho está habiendo ahora una corriente que se está empezando a implementar que es un poco la espiritualidad de los empresarios porque por lo que veo hasta ahora está como muy separado es como la fórmula del éxito a las cinco de la mañana dices tío que yo lo hice cinco de la mañana todos lo hemos probado y yo decía son las once de la mañana soy un chaval de 19 años en casa de la mamá ¿qué hago? me pongo a leer a las once de la mañana si no tengo nada que hacer entonces creo que se ha racionalizado mucho el mundo últimamente porque a mí me gustan muchísimo los libros de espiritualidad y autoconcepto y los potentes como Napoleon Hill son del 1920 y son los más potentes para mí y desde ahí como que se ha vuelto todo muy racional el método la fórmula se ha estambulizado demasiado es decir es como si todo el mundo haciendo lo mismo tuviera los mismos resultados y se ha perdido la parte de la intuición de qué debo hacer yo como ser humano y poder ese cerebro un poquito más reptiliano de la intuición había una parte que te quería preguntar que hemos hablado mucho de dinero ¿qué cambiarías de tu vida que no se pueda comprar con dinero? ¿hay algo que digas hostia hay algo que me gustaría conseguir pero que no depende del dinero y no depende de los objetivos materiales? no lo sé ¿te gustaría un día tener una familia? ¿te gustaría un día te gustaría yo qué sé mejorar en tu salud? ¿te gustaría qué parte antifrágil de ti no depende de lo material y te gustaría cambiar? muchas cosas de hecho como el dinero para mí es un subproducto más de la vida no lo veo como hostia necesito dinero para esto directamente voy a por eso y a lo mejor me viene dinero para conseguir eso claro entonces sí físico ahora quiero tener el mejor físico de mi vida porque nunca lo he conseguido o sea estoy haciendo mi mejor versión en el dinero y en el físico siempre se me ha resistido y ha sido tipo me cojo el entrenador y me voy a estar cuatro meses a saco para cambiar mi identidad no solo para un reto y estar mazado y decir ah lo he cumplido sino para yo considerarme un atleta entonces eso es una cosa que el dinero me está ayudando porque es caro el entrenador personal todos los días pero eso lo quiero y luego yo soy un poco siempre antisistema por eso de pequeño y yo quiero conseguir una familia con siete niños porque es como el nuevo Flex el nuevo Bacile siete niños el nuevo Bacile no es un Ferrari es poder tener cinco o siete niños casi me caigo de la silla tenemos uno y ya es como se nota quien no lo tiene a lo mejor lo tengo y digo ya está me parece súper bien súper bonito pero sí lo que más me gusta a mí es proveer y darle vida a mi familia con mis niños es una cosa que es algo que tengo en mente es una de las cosas que no hemos hablado mucho en los podcast pero de las cosas que más sufre el hombre es la parte de proveer y tú la tienes muy bien instaurada y eso es lo que más llena o sea me he dado cuenta que lo que más me llena es terminar el día diciendo cuánto he dado y luego te vienen las cosas y sé que como me llena mucho y me da mucha dopamina recibir cosas también tengo que dar muchas entonces es como un círculo y yo termino el día y digo el podcast joder esto va a impactar a muchas personas yo estoy satisfecho y ya entonces proveer o sea proveer da confianza la confianza es de eso yo pienso en esa persona que he sido yo muchas veces que está en el coche a lo mejor en un atasco quizá que es más jodido y está escuchando esto y mientras otro en el coche está en plan en plan quiero salir de este momento esa persona está con el fuego que le hemos encendido y va a llegar a su casa y va a decir voy a dar el salto que tanto miedo me estaba dando voy a romper barreras y voy a por todo y me la voy a pegar las veces que haga falta hasta que lo consiga y eso para mí eso es oro para mí o sea que si alguien está en el otro lado escuchando bienvenido aquí a la mentalidad antifrágil yo siempre lo digo solo que una persona de este contenido se inspire ya está sí porque muchos van a decir vaya bueno vaya tres motivados perfecto tienes razón sí 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 tal cual solo que uno se inspire excelente observación me da igual lo que piense el resto solo que se empape y se ilumine uno ya está de sobra pues ya ha sido un placer tío yo creo que no sé si tienes alguna preguntita más pero no yo creo que ha quedado genial el podcast vamos a dejar las redes sociales de llegar página web y todo el tema de tu formación y todo esto perfecto y hasta aquí familia gracias por estar con nosotros y os prometemos que seguiremos trayendo invitados top porque lo estamos dando todo y lo estamos disfrutando muchísimo claro que sí gracias por venir gracias a vosotros gracias a vosotros